Romero, edición para coleccionistas, es la versión remasterizada del clásico de 1989. Protagonizada por Raúl Juliá, muestra la vida del arzobispo Romero. Cuenta cómo el sacerdote se transformó en un líder que inicia una revolución sin violencia, guiada por el amor a Dios. La cinta nació cuando el sacerdote y productor de cine Elwood Gieser conoció la historia de Óscar Arnulfo Romero. Precisamente fundó Polis Production, una productora que busca provocar el diálogo entre personas de fe y quienes no la tienen. Alguien le envió un artículo de Los Ángeles Times sobre la muerte de Romero dos días después de que ocurriera. Cuando la vio, pasó los siguientes nueve años tratando de llevar esa historia a la gran pantalla. Es una historia capaz de llegar a todos. Nos desafía a ir más allá de nuestra zona de confort. Con motivo de la canonización de Romero, Polis Production y Catholic Relief Services decidieron remasterizar la película. Además, sirve para celebrar el 30 aniversario de la cinta. Ya ha sido completamente digitalizada a la resolución más alta posible y con colores más reales. También han eliminado los arañazos de las anteriores impresiones de la película. Ver esta película ahora es como ver una película que no has visto antes. Se ve perfecta, preciosa. Creo que es algo que gustará a la gente. Tom Gibbon se entregó esta versión remasterizada también al Papa Francisco y dice que le encantó el regalo. Fue muy especial entregársela y ver cómo se le iluminaban los ojos cuando vio de qué se trataba. Sospeché que ya había visto la película, pero ya solo compartir ese momento con el Papa fue inolvidable. La restauración se realizó además gracias al Catholic Relief Services, el brazo de Caritas en Estados Unidos. Ellos también se consideran parte de esta historia sobre la ayuda a los más pobres.